50 Curiosidades Erling Haaland ¿Por qué no? Haaland, Haaland Seipzibay and Hammann Spike it in das ganze land Ha 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 haaland Su nombre completo es Erling Braut Haaland y su apellido en realidad se escribe así Esa letra que no solemos ver en realidad no suena tanto como una A Esta letra se pronuncia O, no estoy de coña Haaland Y el significado de su apellido proviene de la palabra Haaland, que significa granja en lo alto del paisaje Erling nació en Leeds, Inglaterra Así que sí, técnicamente podía jugar para el seleccionado inglés Y a los 3 años se mudó a la ciudad natal de sus padres Brian en Noruega Además de jugar al fútbol, de chico era bastante bueno jugando handball, golf y atletismo También jugaba tenis y hacía esquí Una curiosidad adicional sobre esto es que batió el récord mundial de su categoría en salto de longitud en parada, con una distancia de 1.63 metros en el año 2006 Según International Age Records la mejor marca registrada por un niño de 5 años Su cumpleaños es el 21 de julio el mismo día que Robin Williams Romeo Santos Faye Calamaro Marcelo Bielsa y el Pato Filiol Su padre se llama Alfie Holland y fue jugador de fútbol profesional Jugó en Nottingham Forest Leeds y Manchester City y solo llevaba un mes en este último cuando nació Erling Un dato adicional sobre su padre es que quería que su hijo continuara su legado en el Manchester City Cosa que mientras grabo este video se está haciendo realidad Respecto a su madre ella se llama Grimarita Grimarita La realidad es que no sé cómo pronunciarlo Y también fue deportista de élite Más puntualmente fue campeona nacional del slalom y heptatleta profesional Una disciplina para mujeres que consta de 7 pruebas de atletismo Y otro dato sobre sus padres es que a día de hoy están divorciados Haaland mide 1 metro con 94 centímetros o sea que es una bestia pero además pesa 194 libras O sea unos 88 kilos Haaland tiene dos hermanos mayores que él Astor que según el propio Erling fue quien le enseñó a patear la pelota y Gabriel que trabaja en una asociación de medicina y está casada con el futbolista noruego Jan Gunnar Eide Según varios medios y canales de YouTube ella es considerada como una heroína noruega ya que fue parte de la unidad especial de la guerra marítima y participó en misiones antiterrorismo y de rescate de rehenes Según esta nota del medio de Athletic a Haaland no le gustaba mucho la escuela muchas veces no hacía la tarea y estaba convencido de que sería un jugador profesional Bueno, la acertó ¿no? En esta misma nota afirman que de chico siempre amó la Playstation y socializar a través de la consola Una de sus inspiraciones en el fútbol fue Miguel Pérez Cuesta conocido como Michu que en la temporada 2012-2013 anotó 22 goles en 42 partidos y ayudó a su club de gales a ganar la Copa de la Liga Haaland ornira tanto que en el nombre de usuario de Instagram durante un tiempo utilizó el nombre Michu Viedo 9 Por otro lado, su gran ídolo es Zlatan Ibrahimovic Debutó en el Bayern en la segunda división de Noruega con solo 15 años y al poco tiempo pudo jugar en primera división cuando lo ficharon en el Molde Football Club Pero lo más curioso es que antes de fichar para Molde el equipo Hoefelheim de la Bundesliga se negó a firmar su traspaso porque les pareció caro su sueldo pretendido de 5.000 euros Eso tuvo que doler A Haaland le encanta el rap incluso tuvo una banda con sus amigos llamada Flow Kings y publicaron algunas canciones Y además en una entrevista dijo que le gustaría que la gente entienda la letra de la canción y que si no fuera futbolista probablemente sería rapero Al momento de la publicación de este video Erling tiene tan solo 22 años pero si ves este video 3 meses después de su publicación tendrá 23 El partido que dio a conocer al mundo a Erling Haaland fue en 2019 cuando se jugaba el partido de Noruega contra Honduras del Mundial Sub-20 En este encuentro Haaland marcó nada menos que 9 goles Al momento de la publicación de este video Haaland se encuentra de novio con Isabel Haunsen-Johansen que también es futbolista y se conocieron en el club de origen de ambos el Brian de Noruega es decir que llevan varios años juntos Actualmente tiene 18 años y ya se la había visto junto a Haaland cuando jugaba en Alemania años atrás Según pude investigar desde el momento en que los paparazzis la identificaron no pararon de acosarla al punto de que terminó eliminando sus redes sociales Haaland es fanático de Boca Juniors y admira mucho la pasión de su hinchada Este respeto por el club argentino lo ganó gracias a Leo Valerdi que jugaba en Boca y luego coincidió con Erling en el Borussia Dortmund donde le mostró videos de la cancha le explicó lo que se sentía jugar en la bombonera y hasta le regaló una camiseta de Boca con el número 9 y su nombre Según contó más adelante Julian Alvarez que se lleva muy bien con Haaland suelen bromear mucho con la rivalidad entre su club River y el fanatismo del androide por Boca En una ocasión participó de un segmento en donde entrena con una coach femenina Desconozco el contexto de esto pero al parecer tanto a los productores como a la audiencia les parece divertido poner a un jugador bajo presión por estar al lado de una chica muy llamativa Sobre esto se hicieron varios clips y memes pero lo más divertido son los comentarios de ese video Si quieren ver a la chica digo a Haaland morirse de nervios y leer los comentarios les dejo el enlace en la descripción Haaland marcó un hat-trick en su debut en Borussia Dortmund algo nada común en los grandes clubes y que pocos jugadores han logrado como Rooney en el Manchester United y Romario con el Barcelona En su paso por este equipo se ganó rotundamente el afecto de los amantes del club quienes le dedicaron una canción que se volvió bastante viral Si querés saber lo que dice esta canción que nombra a Neymar como rival te dejo la traducción en pantalla Haaland es zurdo no solo para jugar al fútbol sino también para escribir Según contó hace un tiempo el sonido de su alarma despertador es la canción de la Champions League y dijo que probablemente nunca se canse de escucharla Si el video te está gustando no olvides dejarme un buen like y suscribirte al canal Seguimos En una ocasión se juntaron más de 400.000 firmas para prohibirle jugar en la Premier League El motivo es que supuestamente es un androide La curiosidad es tan real como absurda De chico uno de sus apodos era niño hombre debido a lo grande que era y siguió creciendo todavía más pero sin perder agilidad por lo cual comenzaron a llamarlo bestia androide y su apodo preferido Terminator Como dato adicional se difundió el rumor de que sus compañeros del City lo llamaban Daemon Targaryen pero él lo negó La ciudad donde Haaland se crió pertenece a una zona rural de granjeros y según contó luego de retirarse le gustaría volver a esa vida con vacas y cerdos En una ocasión dijo que cuando hace un hat-trick esa noche duerme con la pelota de fútbol de ese partido Su Instagram es erling.haaland ya que sin el punto se encontraba registrado por otra persona del mismo nombre Mientras hago este video tiene casi 30 millones de seguidores pero él solo sigue a 286 entre los que podemos encontrar al Kun Agüero Messi y Cristiano Ronaldo y en mi canal podrás encontrar videos de curiosidades sobre ellos Esta que ves en pantalla es su firma que incluye el número 9 en su interior y las primeras dos letras conforman algo similar a una mariposa Las vacaciones de Haaland son de lo más curiosas ya que en vez de disfrutar de los lujos y lugares paradisíacos vuelve a su país a reencontrarse con sus raíces meterse al agua helada cuidar el ganado y cortar leña En su colección de autos de alta gama encontramos un Ferrari un Rolls Royce un Audi RS6 una Range Rover Sport y un Mercedes Coupé Según el propio Haaland contó en un programa de televisión de Brasil adora la meditación y es de ahí que surge su famoso festejo en la posición de Lotto pero en esta entrevista que ves en pantalla dijo que simplemente lo planearon con sus compañeros de molde antes de un partido A pesar de su corta edad en Braind la ciudad donde se crió lo aman podemos encontrar murales creados por sus fanáticos y según se cuenta allí todos lo conocen y festejan cada uno de sus triunfos Otro increíble récord de Haaland es que metió 10 goles con solo 7 partidos en la Champions League a solo un partido del récord histórico de Haaland para que se hagan una idea de lo grandioso que es este récord Messi necesitó 23 partidos para llegar a este número y Cristiano 37 pero no se queda ahí ya que tiene el récord del jugador que más rápido llevó a los 20 goles en la Champions con solo 14 partidos su comida favorita es el kebab o el kebab pizza pero no puede comerlo prácticamente nunca ya que es muy estricto con su dieta respecto a su bebida favorita en una ocasión dijo vino pero en otra entrevista dijo piña colada en cualquier caso tampoco puede tomar alcohol por su dieta tiene dos primos que también juegan profesionalmente al fútbol Albert Haaland actualmente juega en el molde y Jonathan Brautbrunst que juegan en el Strofer Stroger Stroh este claramente la genética de esta familia es impecable como curiosidad adicional el apellido de Albert lo tradujeron de esta manera en una ocasión un árbitro le pidió que firmara las tarjetas que luego fueron subastadas y donadas a una organización benéfica dedicada a apoyar a personas con autismo en una época de Borussia Dortmund Haaland tendía a lesionarse con facilidad motivo por el cual tomó el ejemplo de Cristiano Ronaldo y adquirió un equipo de tratamiento médico profesional para tener en su propia casa el mejor tratamiento para mantener y recuperar su salud esta no fue la primera vez que Erling tomó el ejemplo del bicho ya que anteriormente se inspiró en su dieta para fortalecerse y también en el tipo de ejercitación y es que uno de los aspectos en que más se enfoca el noruego es en estar 100% óptimo no hay ningún aspecto de su vida que no lo relacione con jugar mejor al fútbol y esto alcanza a sus horas de sueño ya que utiliza un equipo especial para aislar completamente sus ojos y poder descansar la vista y dormir mejor al menos hasta el momento de la publicación de este video Haaland no tiene ningún tatuaje y considerando lo serio que es con su salud es probable que nunca los tenga la marca Erling Haaland fue registrada en febrero de 2023 y cubre muchísimos productos desde jabones y desodorantes hasta películas dibujos animados videojuegos indumentaria cine y televisión pero además solicitó registro para su firma y también sobre su festejo como dato adicional al momento de la publicación de este video estos registros aún se encuentran en proceso de aprobación a pesar de tener mucho cariño y respeto por el Volusia Dortmund él considera que el gol que le hizo jugando para el City es uno de los mejores Haaland no tiene una página web oficial si entramos a Haaland.com el navegador nos llevará a una página llamada Haaland Group y nos quiere vender el dominio que trucazo ¿no? y si Erling Haaland.com también está registrado a nombre de la misma persona que según pude investigar lo adquirió en 2017 en el estado de Arizona Estados Unidos cuando le preguntaron sobre su banda musical favorita dijo Oasis pero no muy convencido del todo esta que ves en pantalla es su casa de Manchester propiedad donde vivía Pogba antes de irse a la Juventus y por la cual paga aproximadamente 35.000 libras al mes cuenta con sauna gimnasio piscina y una mini cancha de futsal además de su sueldo del club que mientras grabo este video es de aproximadamente 52 millones al año Haaland gana muchísimo dinero en patrocinios de marcas como Nike o Samsung pero eso no es todo Erling tiene una empresa de inversiones que lleva este nombre que ves en pantalla esa palabra significa algo similar a saqueo haciendo referencia a las antiguas costumbres nórdicas de sus antepasados en varias ocasiones le preguntaron si prefería a Messi o a Cristiano y en todas evitó la respuesta sin embargo cuando le dijeron que intente adivinar quién ganará el balón de oro 2025 dijo Lionel Messi incluso cuando pudo haber dicho su nombre si estás viendo esto en el futuro decime en los comentarios si acertó Erling es amante de los relojes de lujo y al retirarse del Borussia Dortmund regaló varios de ellos a sus compañeros de equipo y cuerpo técnico con un costo total de medio millón de dólares este video podría tener una segunda parte en algún momento ya que Erling todavía tiene mucho camino por recorrer pero mientras tanto decime en los comentarios cuál te gustaría que sea el siguiente video de curiosidades y ya que vas para ahí abajo no olvides dejarme un buen like y suscribirte al canal yo soy Nelsar y espero verte en el próximo video